Saludos, buscadores del misterio, y gracias por asistir a granmisterio.org. Como sabéis, el gran físico y matemático Stephen Hawking murió hace dos meses en marzo dejándonos muchas incógnitas sobre la teoría que estaba preparando durante más de 20 años sobre el origen del universo. Esta teoría se presentaba como algo revolucionario, algo que iba a cambiar todos los libros de ciencia y que iba a abrir una nueva rama en la física moderna. Una teoría que intentaba explicar qué había antes del universo. Ya hicimos un vídeo sobre esto, un día antes de su muerte, por cierto, sincronismos de la vida, pero recientemente, hace escasos dos días, se ha publicado la teoría después de muerto, post-mortem. Y lo que nos dice la teoría es algo asombroso. El universo podría ser un holograma y existen otros universos finitos, con un límite establecido. Veréis, antes de hacer nuestras propias fórmulas, intentar indagar un poco sobre la teoría, quiero presentar la teoría tal cual y después ya hablaremos un poco sobre ella. Por lo que vamos a empezar con los datos puros de la teoría de Hawking. En primer lugar, Stephen Hawking estaba obsesionado por intentar resolver una cuestión. La cuestión de la teoría de inflación eterna, que nos dice que el universo estaba en plena expansión después de ese inicio, el Big Bang. La teoría fue formulada en 1979 y Stephen Hawking con su ayudante Thomas Herton decidieron coger la teoría y resolver los puntos flacos, los puntos que hoy por hoy no encajaban con la física moderna. Para ello decidieron incorporar física cuántica y la teoría de cuerdas. Llegaron a tres conclusiones. La primera, el Big Bang creó el universo de fondo, que es muy distinto a nuestro universo. Para que lo entendáis vamos a llamarlo el ultrauniverso, el que contiene otros universos. Punto número dos, cuando el Big Bang creó el universo de fondo, este ultrauniverso, segundos más tarde se generaron burbujas espaciotemporales donde en estas burbujas se crearon otros universos, universos paralelos al nuestro. Punto número tres, uno de los más importantes. Cuando se generaron estos universos en dichas burbujas más lentas que la propia expansión del universo de fondo, de este ultrauniverso, en estos universos burbuja, algunos eran finitos, tenían un límite y no se expandían. Otros, todo lo contrario, eran universos infinitos que se expandían, como el nuestro, que sigue en expansión. Pero una cosa es la expansión de nuestro universo, de esos universos burbuja, y otra es la expansión del gran universo de fondo, del ultrauniverso, que va mucho más adelantada que el nuestro, ya que esos universos burbujas se crearon unos segundos después de la primera gran explosión. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos una especie de gran superficie, que sería el universo de fondo, y dentro de esa gran superficie pequeñas burbujas, algunas en expansión y otras finitas, donde están nuestro universo y otros universos. Esto lo que hace es lo siguiente, que sea mucho más fácil detectar otros universos, ya que hay algunos que son finitos. Esto es lo que intentaba transmitir Stephen Hawking con su última teoría. Para poder explicar esto y resolver los problemas de la inflación eterna, lo que hicieron fue incorporar la teoría de cuerdas, la que nos dice que todo a nivel cuántico son unas especies de cuerdas vibraciones en varias dimensiones, concretamente en once dimensiones. Pero esto ya sería un tema distinto intentar explicar la física de la teoría de cuerdas. Simplemente tenemos que relacionar que utilizaron estos conceptos para resolver la cuestión de encontrar universos infinitos en esas burbujas. Ya que en el mundo cuántico el infinito es posible, en el macroscópico es un concepto más complicado de explicar. Pero en el mundo cuántico sabemos que las leyes de la física común no funcionan igual, son muy distintas. Con esa combinación pudieron explicar la teoría de la inflación eterna de una forma mucho mejor. Dicho esto, hay algo más. Hay algo que también formula Hawking y su compañero Herton, Thomas Herton, no le quitemos tampoco el mérito a este hombre porque también le ayudó a formular durante 20 años toda esta teoría. Hay algo más que es muy importante. Veréis, en una de estas burbujas nos encontramos nosotros y seguimos en expansión. Esto permitió la creación de estrellas, de planetas y de la vida. Pero, según la teoría, nuestro universo es un holograma. Y sí, lo digo como suena, ya que Stephen Hawking usó las mismas palabras. Para poder explicarlo tenemos que imaginar un cubo. Un cubo en tres dimensiones y una lámpara de luz. La lámpara de luz le da de lleno al cubo y el cubo proyecta una sombra en la pared, en un muro, donde sea en una superficie. La sombra del cubo en tres dimensiones es de dos dimensiones. Esa sombra es lo que percibimos hoy. Nuestro universo es una sombra de dimensiones más elevadas. Esto es importante porque nos dice que lo que vemos simplemente está en tres dimensiones, pero es el reflejo de algo mucho más grande con muchas más dimensiones. Solo estamos en la sombra de esta metáfora. Estamos en un holograma. Como ya os decía, esta teoría fue formulada en los últimos 20 años de vida de Stephen Hawking y Hurton. Está sustentada por muchas fórmulas matemáticas, ecuaciones, no son simplemente hipótesis. Y ya sabemos que Hawking ha logrado, bueno, asentar muchos principios importantes sobre el universo. No es un científico cualquiera, es alguien que ha demostrado durante mucho tiempo que él estaba sincronizado con el universo para poder descubrir sus, bueno, sus entresijos. Pero ojo, tampoco caigamos en el dogma científico. Este hombre tampoco lo sabía todo. Puede estar equivocado, puede estar cerca de conseguir las respuestas, pero no son exactamente o al 100% así. Al menos es lo que yo pienso. En fin, como os decía, está sustentado por matemáticas muy fuertes, no son simples hipótesis. Y dice que la prueba para poder confirmar que vivimos en un holograma y que existe un universo de fondo y universos finitos más fáciles de encontrar, la prueba es las ondas gravitacionales primordiales que se provocaron en la primera gran expansión, cuando se generó el ultrauniverso, este universo de fondo. Si encontramos esas ondas gravitacionales, la teoría se confirmaría. ¿Qué es lo que pasa? Pues que tenemos un gran problema. Para poder detectar las ondas gravitacionales primordiales, como se han llamado, por ser las primeras de todas, para poder hacerlo no tenemos la tecnología necesaria. No tenemos la instalación tecnológica capaz de detectar algo con una longitud de onda realmente inconmensurable. Necesitaríamos una tecnología que nos supera. Llegados a este punto, os acabo de explicar el resumen de toda la teoría. Lo que pasa que todos sabemos que esta es una teoría mil veces más compleja, pero más o menos esta sería la idea. Nos quedamos con varios puntos clave. El primero de ellos, que existimos en un universo fractal, donde nuestro universo es más pequeño, pero también infinito, contenido por uno mucho más grande que sería el universo de fondo. ¿Qué es lo que pasa con ello? Yo, siempre que hablo del universo, la figura que más me llama la atención son los agujeros negros. Creo que es la clave para entender el universo. Y creo que dentro de los agujeros negros hay otros universos que no pueden salir, ni siquiera comprender que están en un agujero negro. ¿Quién nos dice a nosotros que nuestro universo pueda estar dentro de un agujero negro que no podemos observar? ¿Podría ser parte de la materia oscura que forma el 90-95% del universo? La verdad es que, si descubrimos los secretos de los agujeros negros, a lo mejor podríamos acceder a estos universos burbuja, encerrados después de la creación de la gran explosión, de ese ultra universo como lo he llamado. En fin, otra cuestión interesante, la última que os he hablado en la teoría, la de la existencia de otras dimensiones y que nosotros somos la sombra de esas dimensiones. Como sabéis, lo que observamos son tres dimensiones, altura, anchura y profundidad, más una cuarta dimensión de tiempo. El tiempo no podemos verlo, pero sabemos que está entre nosotros. ¿Cómo será la quinta dimensión? ¿O la sexta? Según la teoría de cuerdas hay por lo menos once dimensiones, plegadas entre sí y siendo más diminutas que un átomo, al menos de la quinta a la sexta. No sabemos si pueden existir otras, aunque yo creo que sí. Y la suma de todas las dimensiones nos dibujaría un universo tan distinto a lo que hemos visto en documentales, en fotografías, tan distinto que nunca podríamos comprenderlo. He dicho que nos dibujaría una visión, pero claro, dimensiones más altas jamás las vamos a poder ver. Sí que mediante la tecnología podríamos interpretarlas, pero no podemos observar algo que supera nuestra existencia. Pero eso no quiere decir que no estén aquí entre nosotros las dimensiones. Están todas las dimensiones aquí. Lo que pasa es que sólo observamos la sombra de ellas. No quiere decir que estén por encima de nuestro universo. Que también, pero eso es otra cuestión. Están entre nosotros, pero sólo vemos su sombra. ¿Qué más cosas podemos comentar de esta teoría? Pues, como ya os he dicho, debe ser comprobada con esas ondas gravitacionales. Aunque yo creo que vamos por el buen camino que Stephen Hawking nos dejó antes de morir un legado importante sobre el futuro de la física y el entendimiento del universo. Creo que estamos en el camino correcto. En fin, llegados a este punto no quiero hacerlo más largo porque ya la información es complicada de por sí como para ir teorizando sobre otros temas. Esto lo haremos en futuros programas cuando, bueno, sepamos más datos concretos de la teoría y puede que hagamos algún vídeo especial sobre imaginar cómo sería el universo realmente con estos datos. En fin, espero que hayáis disfrutado de esta apasionante aventura sobre intentar descubrir el origen del universo. El misterio está servido y como siempre os mando un cálido abrazo y nos volveremos a ver en otro vídeo. El misterio está servido y nos volveremos a ver en otro vídeo.